Por insultos homofóbicos el joven perdió una importante beca para asistir a la universidad. Un estudiante laureado por ser un luchador estrella en California perdió su beca universitaria luego de que apareciera en video lanzando insultos antigues en una protesta anti-inmigración. Bronson Harmon, de 18 años, iba a asistir a la Universidad Politécnica Estatal de California en San Luis Obispo, pero le revocaron su beca de lucha libre, informó el San Luis Obispo Tribune. La decisión se produce después de que, según los informes, Harmon fue capturado en un video haciendo repetidos comentarios homofóbicos durante una protesta en contra de la marcha de Familiis Belón-Togueter que se celebró el 30 de junio en Modesto, California. Jódase maldito homosexual, dijo una y otra vez el estudiante de escuela secundaria mientras portaba un cartel de Donald Trump 2016. Después de la protesta, un hombre también presentó un informe policial en el que afirmaba que el adolescente, su padre y un amigo lo empujaron a un árbol. Nadie ha sido acusado en el incidente, según la policía. La universidad no quiso comentar sobre la revocación de la beca de Harmon, pero el adolescente dijo al periódico que la decisión se tomó a la luz del video, el cual se ha reproducido en Facebook más de 43,000 veces. Harmon dijo que recibió una llamada el 2 de julio de un entrenador de lucha libre de la escuela para informarle que vio el video y que estaba cancelando su beca. Decir lo que dije definitivamente no es lo correcto. Se supone que debo estar allí para ayudar a la comunidad a ser la mejor persona posible y representar a la universidad de la mejor manera posible, dijo Harmon al San Luis Obcipot Tribune. Pero todavía siento que mi libertad de expresión fue eliminada, y no creo que mi beca haya sido revocada por algo así, concluyó el joven arrepentido. Trump quiere a más de 400,000 inmigrantes fuera de Estados Unidos. 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Estar casado con ciudadano de Estados Unidos No salva de la deportación 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Más de 500 inmigrantes beneficiados con extensión de TPS por 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Estudiante lanza fuertes insultos en marcha anti-ingrante y recibe lección 20 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 28 cubanos interceptados en el mar por la guardia costera 21 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Kombucha conoce sus beneficios para la salud y para bajar de peso 20 de julio de 2018 Ciudad anti-inmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados 18 de julio de 2018 Finalizar Gracias.